Dale. Trigueñita hermosa, linda vas creciendo como los capobos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. tú, mi chiquitita, te ando vacilando, tú, mi chiquitita, me entiendes no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. tú, mi chiquitita, me entiendes no mirarme, te ando vacilando, te ando vacilando y en ti me pongo a pensar. Gracias por ver el video